Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones Observatorio Internacional Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura ¡Bienvenidos! Bien, buenos días, un cordial saludo para todas las personas que escuchan este programa Observatorio Internacional por la Voz Andina Internacional, Radio de la Universidad Andina Simón Bolívar y para aquellos que también lo miran por YouTube Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa En esta ocasión tenemos la grata compañía del señor Javdalah Ibrahim que es encargado de negocios de la Embajada de la República Árabe Saharauí Democrática en Quito, Ecuador así como de Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharauí Bien, este tema, el tema que vamos a analizar acá es el estado actual del tema uno de los 17 casos a nivel mundial de colonialismo no resuelto que se encuentra trabado en Naciones Unidas y en el escenario mismo del problema Entonces, al respecto de este caso, se han producido prácticamente en el último año o marzo del año pasado, un cambio en la posición de unos actores importantes en el mismo como es España y eso ha modificado un poco el escenario Entonces, lo que vamos a hacer en este programa es examinar los antecedentes históricos de este proceso que han llevado a la situación actual, los cambios que se han producido en los últimos 12 meses en particular luego de la... como parte de estas transiciones energéticas globales asociadas al conflicto geopolítico global que se juega en Ucrania y sus repercusiones no solo en el escenario europeo, sino involucrando también a Estados Unidos a los países del OPEP, grandes productores y exportadores de petróleo Pero, entonces, agradecemos la visita y creo que trataremos de que este programa aporte elementos de información, elementos históricos, elementos de análisis para que la audiencia conozca de este tema conozca de las evoluciones recientes y sobre todo los desafíos futuros En tal virtud, arranco dando la palabra al señor Shahad Ibrahim el ministro, consejero del encargado de negocios de la embajada en Ecuador para que nos... para darle la bienvenida, escuchar sus primeras palabras y comenzar a analizar los antecedentes históricos de este caso Por favor Buenos días, ante todo, mis agradecimientos por su invitación para permitir... para permitirme hablar sobre el tema Sahrawi y explicar los antecedentes del conflicto del Sahara Occidental y también, antes de empezar, me gustaría enviar un mensaje de solidaridad con Turquía y con Siria a raíz del terremoto y mis... y mis condolencias también a tantas familias que han perdido sus queridos... sus seres queridos y también mi solidaridad también con el gobierno y el pueblo chileno a raíz de los incendios que ha sufrido el país Bueno, para comenzar, me gustaría hacer una reseña de antecedentes del conflicto del Sahara Occidental El Sahara Occidental les une con Ecuador vínculos históricos también de colonialismo ya que ambos países fueron colonias de la misma metrópoli, España El Sahara Occidental fue colonizado por España desde 1884 después del reparto territorial de África de los territorios africanos entre las potencias europeas en la Conferencia de Berlín en ese reparto el Sahara fue colonizado por España al igual que Guinea Ecuatorial del continente africano y por tanto por eso que los saharauis es el único pueblo es el único país del mundo árabe que habla español junto al árabe y en África solamente hay dos países que hablan español los saharauis, el Sahara Occidental y Guinea Ecuatorial y por tanto ese es el vínculo histórico y cultural también con los países latinoamericanos como dije que España colonizó el Sahara Occidental desde 1884 hasta 1976 se considera hoy por hoy es la última colonia en África dentro de las Naciones Unidas siempre el tema del Sahara Occidental ha sido parte de la agenda de Naciones Unidas de descolonización y también ha formado parte de la agenda de Naciones Unidas desde 1963 el Sahara Occidental forma parte de las reivindicaciones de la Asamblea General de que hay que otorgar a la población del Sahara Occidental la libre determinación para que puedan decidir su futuro y lastimosamente España nunca ha llevado este referéndum que Naciones Unidas siempre le ha exigido y lo paradójico también que algo que hablaré posteriormente que los países vecinos también exigían a España y también abogaban Naciones Unidas la Asamblea General de Naciones Unidas perdón, ¿cuáles son los países vecinos? Argelia por ejemplo, Marruecos y Mauritania también en aquella época de los años 60 abogaban también por el permitir al pueblo saharaui de disfrutar de su derecho a la autodeterminación en el 75 75 Marruecos cambió de postura en vez de seguir con su apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui empezaron sus reivindicaciones territoriales ese complejo que tiene el régimen marroquí de expansionismo que es el único país en el mundo que aún no tiene sus fronteras delimitadas todavía creen que el Sahara Occidental forma parte de su territorio la parte sur de Argelia y toda Mauritania y una parte también de Mali y hasta creen que sus fronteras llegan hasta Río Senegal todavía tienen este complejo histórico creen que sus fronteras son las fronteras del imperio de los almorávides y se han olvidado que estamos en el siglo XXI que África para 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 no dejar que sus países entran en conflicto dentro de su ordenamiento de la carta de la Unión Africana que cada país debe respetar la soberanía de los territorios heredados las fronteras heredadas por el colonialismo o sea después de la independencia de los territorios africanos ¿Cuál fue la posición que mantienen los otros dos vecinos cuando cambió Marruecos esta posición? En el 75 empezó la Marcha Verde la invasión civil y militar al territorio por parte de Marruecos el 14 de noviembre de 1975 España cuando se estaba muriendo el general Franco y a punto de tomar el trono el ex rey Juan Carlos hizo un truco un cambio de su trono a cambio del Sahara Occidental en vez de defender un territorio que era su colonia que la consideraban como una provincia 53 de España firmó un acuerdo tripartito con Marruecos y Mauritanio entregando el territorio a los dos países vecinos y dejar a la deriva el derecho de autoterminación el referéndum de autodeterminación del pueblo saharau para que puede decidir y ser un estado independiente y por tanto el territorio fue invadido por los dos países España salió el 76 el 26 de febrero del 76 de forma vergonzosa sin defender el territorio sin permitir a su población disfrutar de su derecho a la autodeterminación y a pesar de 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 las reivindicaciones de nacionalidad a pesar de la resolución que 380 de que condenaban del consejo de seguridad la asamblea general condenaba la invasión territorial por parte de Marruecos y Mauritania no hubo no hubo no hubo parón a esta invasión y el pueblo saharau fue abandonado por por España en aquel entonces también dentro de las reivindicaciones anteriores a la invasión Marruecos presentó pidió a la corte internacional de la Haya a ver si le da la razón que el territorio del Sahara Occidental forma parte histórica que de su territorio pero su petición tuvo una respuesta completamente negativa y contundente la corte de internación de la Haya dictaminó el 17 de octubre de 1975 que todos los elementos de prueba presentados ante ellos no vinculan no aprueban ningún vínculo de soberanía histórico ni jurídico entre el Sahara Occidental y Marruecos por una parte y con el conjunto de Mauritania a pesar de todo esto a pesar de la resolución de Naciones Unidas de la Asamblea General a pesar del dictamen de la corte internacional de la Haya Marruecos y Mauritania los dos países vecinos invadieron el país dividieron el territorio parte norte fue ocupada por Marruecos y parte sur ocupada por Mauritania los sahrabes antes de esta invasión y cuando era el territorio colonizado por España ya había se había fundado el frente policial como un movimiento de liberación el 10 de mayo de 1973 y empezó 10 días después el 20 de mayo la lucha armada contra contra el colonialismo español reivindicando la independencia del territorio como España salió sin llevar a cabo este referéndum y de forma vergonzosa y desordenada y desordenada también el frente policial como representante legítimo del pueblo sahrabe continuó su lucha por la independencia contra ahora ya no es contra el colonialismo español sino contra lastimosamente los dos países vecinos que son los dos son árabes hablamos el mismo idioma y practicamos también la misma religión el 76 digo el 79 Mauritania firmó la paz con el frente al policial reconoció su error de invadir el territorio de ocupar el territorio se retiró de la parte que tenía ocupada y reconoció la república saharaui la cual fue proclamada exactamente un día después de la retirada del último soldado español que la retirada de España fue el 26 de febrero de 1976 y el 27 de febrero del 76 se proclamó la república árabe saharaui democrática como estado independiente la república saharaui ingresó dentro de la familia de la comunidad africana dentro de la organización de la unidad africana llamada anteriormente que ahora ha cambiado a ser unión africana la república saharaui se integró como ingresó como miembro del pleno derecho dentro de la organización africana en 1983 y en el 2002 formó parte de los miembros fundadores de la nueva organización que es la unión africana la guerra durante estuvo contra marruecos casi 16 años desde su invasión 75 final del 75 hasta el 6 de septiembre de 1991 se firmó el cese del fuego entre las dos partes beligerantes bajo el plebiscito de Naciones Unidas pero a cambio que se celebra que se celebra el referéndum de autodeterminación aquel referéndum exigido por Naciones Unidas desde 1963 pero lastimosamente hasta hoy este referéndum no se ha llevado a cabo pero con Mauritania quedó resuelto el problema quedó resuelto ahora tenemos pero ese territorio entonces ocupa ahorita la república árabe sarabí democrática hay casi el 30% del territorio que está liberado bajo la administración del frente policial del gobierno de sarabí pero casi el 70% sigue ocupado por Marruecos y es la parte también más rica del territorio porque la pregunta que siempre se pregunta ¿por qué no hemos llegado a una solución al conflicto? porque la única salida viable justa y duradera al conflicto es la celebración del referéndum de autodeterminación como exige la Carta de Naciones Unidas respetando los principios del derecho internacional pero Marruecos a pesar que firmó a pesar que se puso de acuerdo con el frente policial en que se celebra el referéndum de autodeterminación en 1991 se aprobó la resolución 690 por el Consejo de Seguridad exigiendo la celebración del referéndum de autodeterminación se nombró un enviado especial del secretario general de Naciones Unidas para ser el negociador entre la parte para llevar las partes a las mesas a las mesas de negociaciones pero la base de esta negociación era el referéndum Marruecos empezó a ser obstáculos trabas para llegar a una solución empezó a trasladar aplicando la misma política de Israel trasladando colonos marroquíes hacia el territorio del Sahaja Occidental para cambiar la demografía y así también pueden cambiar el resultado del censo del referéndum cambiar el censo y también a la misma vez cambiar los resultados del referéndum de autodeterminación y hasta hoy siguen poniendo trabas y no solamente poniendo obstáculos sino ya hablan de que el referéndum no es viable que la única solución es la propuesta de ellos es presentar una autonomía es aceptar una autonomía bajo la soberanía marroquí pero dentro de las negociaciones el frente polisario ha hecho muchas concesiones para llegar tendiendo la mano para la llegada a la paz duradera incluso el primer plan de paz que era que el referéndum tenía consistía en dos preguntas nada más independencia o anexión el frente polisario para facilitar la llegada de una solución aceptó esta propuesta marroquí que se puede incluir o sea independencia autonomía o anexión incluso anexión nosotros ahí arriesgándonos que hay dos preguntas completamente desfavorables a nuestra reivindicación pero con todo eso lo hemos aceptado pero Marroco ha dicho que no saben a pesar de sus colonos que también que pueden ya participar algunos que pueden participar pero no confían en ellos y desde el 91 hasta el 22 no han habido desarrollos cambios significativos en la situación desde el 91 entró después de la aprobación de la resolución de 690 entró una misión de Naciones Unidas que le llaman MINURSO que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental esas son las siglas MINURSO misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental parecida a esa que jugó un papel central en el Timor Leste exactamente igual el mismo papel ahí hay un casco azul también en el Sahara Occidental que está entre las fuerzas armadas del pueblo del pueblo saharabi y también del ejército marroquí que por cierto Marrocos en los años 80 construyó el muro más largo del mundo el muro militar más largo del mundo después de la muralla china un muro de una un muro de 2720 kilómetros contiene más de 10 millones de minas ante personas y ante tanques un muro lleno de alambradas y custodiado por más de 160.000 soldados marroquíes un muro que divide la población saharabi en dos partes la población que está en los territorios liberados la población que vive en los campamentos de refugiados que huyeron a raíz de la invasión en 1975 que fueron exterminados por el napalm el fósforo que era prohibido en aquel entonces prohibido internacionalmente y que hoy están asentados en el sur de Argelia frontera sahara y Argelia gracias a la solidaridad de Argelia que pudieron salvaguardar la vida de más de 200.000 civiles hasta ahora como había dicho que el referéndum no se llevó a cabo nuestra batalla no solamente fue nuestra lucha no fue solamente en la parte militar pero también la batalla diplomática también y la batalla jurídica por supuesto ¿y cuál fue la posición que mantuvo España en estas dos tres décadas previas? a mi juicio y también a juicio de todos los sahrabis que de esta calamidad y este sufrimiento que sufre el pueblo sahrabi es culpa de España porque España en su tiempo no cumplió con su responsabilidad histórica de llevar a cabo este referéndum y en vez de facilitar a la población disfrutar de su derecho a la libre determinación lo entregó a los dos países vecinos durante todos estos años de lucha por completar nuestra soberanía España siempre ha jugado un papel muy vergonzoso vergonzoso y digo aquí hablo del del gobierno de los distintos gobiernos porque estamos muy agradecidos a la solidaridad de los pueblos españoles que por cierto hace poco el actual presidente del gobierno español Pedro Sánchez hizo un giro copernicano si vamos a llegar a eso pero antes quisiera preguntar o sea efectivamente como usted señaló cuando se da ese último esfuerzo de descolonización que estaban todas las excolonias portuguesas en la revolución de los claveles en abril del 74 75 en España todavía estaba el régimen franquista desapareciendo justo en ese periodo es cuando se enfrenta esta situación de referéndum del que España hubiera debido afrontar su responsabilidad no exactamente España bueno a lo mejor muchos intentan intentan explicar o por lo menos justificar de que España no pudo no pudo responder a la reivindicación de Naciones Unidas porque estaba en una situación de transición muy difícil pero todo esto es absurdo porque podía perfectamente celebrar el referéndum en 75 eso sí Franco se estaba muriendo Marrocos el rey Hassan II de Marrocos aprovechó la coyuntura en aquel entonces aprovechó la debilidad de España aprovechó de que el ex rey Juan Carlos tenía la fobia de perder su trono y lastimosamente Franco jugó muy mala jugada quebrantó el derecho internacional se olvidó de la población saharaui a pesar de que el 75 visitó a la ciudad de la Yuna capital del Sahara Occidental y ante los notables del pueblo saharaui que lo que le llaman la asamblea general la asamblea del pueblo saharaui como que había miembros en la corte general de España en representación del Sahara Occidental y se había comprometido ante ellos de que España defenderá al Sahara Occidental cuesta pero todo esto es palabras que le llevó el viento estaban negociando bajo la mesa la entrega del Sahara Occidental a cambio del apoyo de los Estados Unidos y Francia a su trono y por tanto en aquel entonces esta invasión militar había también complicidad de otras potencias internacionales potencias mundiales ahora entonces para tener una idea del estamos hablando de un territorio parecido un poco menos que el Ecuador pero 5000 kilómetros una cosa así y que en el momento actual está separado por el muro que usted ha descrito construyó Marruecos en una parte del territorio campos de refugiados en Argelia y en la parte sur o allí ¿cuál es la situación a enero 2020? la población la población Saharao está dividida en dos partes o puedo decir en tres partes hay la población que se ha quedado que no pudieron huir en aquel entonces en 75 76 después de la invasión de Marruecos la invasión militar al territorio y la población que pudo salvarse pudo pudo huir hacia el exilio y se asentó en el sur de Argelia hay más de 200.000 personas allí son la clave del conflicto la población que lleva en sus hombros la mayor parte de la lucha por la autodeterminación porque allí se creó también el gobierno en el exilio también el ejército de Saharao está en la parte su familia está en el campamento pero también en la parte liberada de los territorios ocupados la parte liberada del territorio durante los 16 años de guerra y también la tercera parte de la población es la diáspora que la mayor parte de la diáspora Saharao está en Europa sobre todo en España y en Francia y la mayor parte de esta población en España como había dicho anteriormente que esta batalla que estamos llevando a cabo no solamente la parte militar sino la parte también política diplomática la parte jurídica que es muy importante por supuesto porque porque nuestro territorio sufrió un expolio de los recursos naturales brutal y desde luego que este es el kit del problema es el centro del problema el Sahara Occidental fue invadido gracias o más bien por sus recursos naturales ahora pero como usted lo dijo hace un rato me parece que también no solo en este caso sino en el caso de todos los 17 territorios que no han sido descolonizados hasta el presente no solo son los recursos económicos naturales muy importantes como los de el territorio Sarawí sino también el que se los utiliza como moneda de cambio en la geopolítica más global ese y entonces como se produce el cambio más reciente de marzo del año pasado en España que agrava el problema porque simplemente como que trata de sellar ya lo hecho anteriormente por España ¿no? Cuéntenos por favor el cambio que se produce en marzo 2022 sus causas sus orígenes y sus repercusiones ¿no? España está en una oposición muy débil frente a Marrocos por tres razones primero por las reivindicaciones de Marrocos hacia Ceuta Melilla segundo por el flujo migratorio o más bien la inmigración que utiliza Marrocos como arma contra España y contra Europa es un método es un modo operante de régimen marroquí siempre y cuando que quieren chantajear cualquier país europeo pero sobre todo a España como está cerca de ellos y el tercer arma o el tercer medio que utiliza también Marrocos el tema de la droga del hachish el cannabis que es el país mayor productor del mundo y mayor exportador y mayor exportador también del mundo y por tanto siempre han chantajeado a los diferentes gobiernos españoles por estos tres armas la inmigración seustemería y el tema de la droga perdón quisiera preguntarle primero porque me parece que el tema este de la movilidad humana inmigración refugio etcétera se ha convertido en los últimos diez años en un problema de alcance global con varios frentes aquí en la región tenemos nuestro frente con la diáspora venezolana pero especialmente hacia Europa sea por el este o por el sur el problema alcanza dimensiones muy grandes más debido a la polarización creciente la desigualdad creciente y al deterioro de la fragilidad de estados que han sido destruidos en el caso de África como Libia como Yemen Sudán etcétera que expulsan una enorme cantidad de población y en el elemento que usted señaló este control de esos flujos migratorios se ha convertido en un instrumento de política exterior y de negociación exactamente que el fenómeno el fenómeno migratorio no es algo nuevo no es algo nuevo así es siempre ha ocurrido la población en el mundo las personas se inmigran por conflictos de guerra o por catástrofes naturales o por mejorar su nivel de vida así es y eso es algo normal pero lo lo que es anormal es cuando algunos países utilizan el fenómeno migratorio como arma de chantaje politizan algo humanitario que hay que verlo como fenómeno normal que por cuestiones humanitarias lo politizan o lo utilizan como arma político de chantaje pero el contexto global este aumento de la emigración de Siria de Irak de otros países ha grabado este tema y la relevancia de este chantaje que usted dice exactamente que el fenómeno se ha grabado porque hay muchos conflictos bélicos y también cada vez cada vez rico es más rico y el pobre es más pobre la desigualdad se ha agudizado y el caso por ejemplo de 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 que se vive en norte de áfrica marrocos utiliza este fenómeno migratorio como arma de chantaje hacia europa cada vez que necesiten dinero dejan sueltan abren el grifo y y piden más dinero pero no solamente piden más dinero no es cuestión de dinero así es pero también cuestión de la política por supuesto cada vez que algún partido político o un gobierno que intenta acercarse o involucrarse en el tema del Sahara Occidental le abren el grifo migratorio y y es para esa rodilla como pasó recientemente en Ceuta y Melilla que saltaron la valla de Ceuta más de 10.000 niños jóvenes y que entre los 10.000 más de 3.000 menores esta es política de chantaje de un régimen de un gobierno es algo planificado es algo bien organizado no es algo al azar eso fue lo que se preparó el cambio los 3 elementos que usted dice pero la reivindicación hacia Ceuta y Melilla pero sobre todo la inmigración pero antes de este asalto a la valla de Ceuta ya había había cruzado el mar Atlántico el océano Atlántico desde desde Marrocos hacia Canarias más de 17.000 personas el gobierno de España lastimosamente Pedro Sánchez en vez de ser un poco contundente como anteriores gobiernos y mantener esta neutralidad en el conflicto se dio ante el chantaje de Marrocos y hizo esas declaraciones absurdas que hizo Pedro Sánchez que apoye la autonomía pero unas declaraciones un poco ambiguas que cuando visita Marrocos que apoya la autonomía y cuando está fuera que respeta las resoluciones y apoya el trabajo que está llevando a cabo el enviado especial el actual enviado especial el sueco italiano Estefan de Mestura es una contradicción que y a pesar lo que hizo el gobierno el actual gobierno en contra de lo que plantea la oposición Eso le iba a preguntar cuál fue la reacción en el en los partidos políticos españoles en la opinión pública española frente a este cambio de 180 grados en la oposición Este cambio vergonzoso del gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho él solo sin conversarlo con su congreso con el senado sin conversarlo con los partidos políticos sin conversarlo con sus aliados dentro de su gobierno es que esa decisión la ha tomado él y su canciller sin que lo sepan el otro partido de Podemos que está en coalición en su gobierno no solamente traicionó al pueblo saharau sino traicionó a la población al pueblo español a sus amigos al partido que está en coalición con él a la oposición y al propio poder legislativo español y por tanto y por tanto inmediatamente se reunió el congreso y aprobaron una resolución condenatoria contra este giro copernicado de Pedro Sánchez ¿y cuál van a ser las repercusiones de aquella? ¿en el escenario o para el pueblo saharaui? esto no cambia absolutamente nada no cambia no cambia absolutamente porque el tema del saharaui occidental según el derecho internacional es más clara y transparente que nada es un caso de autodeterminación es un caso de descolonización se sigue discutiendo cada año en la cuarta comisión de Naciones Unidas sigue formando parte de los 17 territorios que están por 17 territorios no autónomos que están por autodeterminarse y por tanto hay sigue 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 Naciones Unidas involucradas enfrascadas para solucionar para llevar a cabo una solución y llegar a una solución justa y duradera siguen en el territorio los cascos azules a pesar que las armas han vuelto a sonar desde noviembre del 2020 después de que Marruecos rompió el cesto del fuego atacando a civiles que se estaban manifestando de forma pacífica contra el exporio de los recursos naturales del saharaui contra las violaciones flagrantes de los derechos humanos en los territorios ocupados fueron atacados militarmente se rompió el cesto del fuego y por tanto la guerra ha vuelto al territorio y decisión de Pedro Sánchez o cualquier otro país a nosotros no nos incumbe porque nosotros estamos aferrados a nuestro derecho sabemos que el derecho internacional y la justicia está a nuestro lado y por tanto seguiremos luchando hasta completar nuestra soberanía hasta liberar la parte que está ocupada por Marruecos y ser un país libre democrático soberano que su población puede disfrutar de sus recursos naturales y vivir con tranquilidad y no solamente vivir con tranquilidad sino tener muy buenas relaciones de vecindad con los países y podemos llegar al sueño de la construcción del Maghreb de la unión del Maghreb árabe que por cierto esta esta construcción del Maghreb árabe no puede ser sin la resolución del conflicto del Sahara Occidental sin que sin que se ingrese forma parte de esta familia de la República Árabe Sahara Democrática y por tanto cuando si se mantiene si si se mantiene el conflicto del Sahara Occidental eso va a conducir a una desestabilización en la zona y por cierto que Marrocos se ha quedado aislada dentro de su zona geográfica porque tiene conflicto con el Sahara Occidental muy malas relaciones con Argelia muy malas relaciones con Mauritania y por cierto y más sus relaciones se mantienen al hilo con Europa gracias al chantaje por temas de la inmigración y a España sobre todo por el tema de Ceuta de Medilla hoy en estos días hay un conflicto grave un escándalo muy grave el tema de Marrocos sobre el soborno a los a muchos eurodiputados para que puedan influir en la política de Europa apoyando su reivindicación o más reivindicación sino apoyando su ocupación territorial y para que también nadie puede hablar sobre las violaciones de los derechos humanos no solamente en el Sahara Occidental sino también dentro de Marrocos la población también marroquí sufre graves violaciones de derechos humanos infringidas por el régimen totalitario régimen monárquico de Marrocos que es una monarquía feudal autoritaria sí antes de cerrar y pasar a dialogar sobre las relaciones de Ecuador y de la sociedad civil de la comunidad ecuatoriana con el pueblo zaragüí una pregunta histórica ¿qué implicaciones tuvo o las primaveras árabes que tuvieron sobre el problema sobre los actores involucrados allí? Bueno algunos le llaman primavera árabe y algunos invierno árabe porque realmente puede que los pueblos tengan buenas intenciones del cambio hacia la democracia y todo pero puede que también otros actores tenían otras intenciones prácticamente por ejemplo en Tunesí triunfó esta primavera árabe hubo cambio de una dictadura de un régimen dictatorial a una democracia fue el único caso el único marrocos hubo también se levantó el pueblo pero el aparato represivo marroquí es brutal tiene tantos policías tantos militares y servicios de inteligencia que pudieron dominar reprimir reprimir la levantamiento del pueblo a pesar que Marrocos es un polvorín por la pobreza que sufre la deuda externa es imparable casi más del 70% del producto interior bruto lo deben su economía no se puede sostener al borde de la quiebra las violaciones de derechos humanos es grave no hay derecho a la libre expresión hay muchos periodistas que están encarcelados por el simple hecho de opinar para ellos hay líneas rojas que no se pueden traspasar hablar de la monarquía o hablar del saha occidental hablar de la ocupación son líneas o hablar de la religión y por tanto que por cierto que hace pocos días el parlamento europeo aprobó una resolución condenando por primera vez condenando las violaciones de derechos humanos en marrocos pero lo aprobaron después de que después del marroco gate después del escándalo de que se descubrió unos cuantos parlamentarios que fueron sobornados por los servicios secretos marroquíes y que vivían a base de sueldos fijos por parte del régimen marroquí y gracias a este descubrimiento cuando fueron desvelados estos sobornos el parlamento europeo al final generó esta declaración tuvo la valentía de condenar las violaciones de derechos humanos en marrocos y tenemos confianza o más bien esperanza de que también puede cambiar su postura el parlamento europeo y las instituciones europeas respecto al Sahara Occidental a pesar de que nuestra batalla jurídica que hemos demandado la Unión Europea por firmar un acuerdo de pesca con Marruecos expoliando los recursos naturales del Sahara Occidental porque hay más de 900 barcos europeos faenan en aguas territoriales del Sahara Occidental hay tres sentencias de la corte de justicia europea a favor de las demandas del frente policial para por lo menos dar punto final frenar este expolio de los recursos naturales pero el parlamento europeo saltó bueno no cumplió con con la orden con la resolución de sus propios tribunales para todo esto gracias a lo que le llamamos los sobornos aprobaron el acuerdo de pesca y aún y aún siguen faenando barcos europeos expoliando los recursos naturales del Sahara Occidental ahora en lo que acaba de señalar el último y se articula con la transición energética la crisis energética que estamos viviendo hoy día cuyo epicentro es Eurasia sí pero también involucra un montón de otros actores entre ellos Argelia entonces no estará jugando también igualmente el tema o no fue un mal cálculo del presidente Pedro Sánchez de su decisión con respecto al problema Sarawí al desconocer la dependencia europea del gas argelino y por ahí una cuestión en el territorio de la República Árabe Sarawí democrática se ha hecho prospección de gas de petróleo no existen porque entiendo que debe haber altas probabilidades de que también existan esos recursos sí el territorio del Sarawí occidental es un territorio muy rico en minerales en los recursos naturales lo que se está explotando hoy por hoy es el fosfato pero también también con la nueva la nueva política de la energía renovable también el tema de la energía solar Marrocos ya empezaron a firmar algunos contratos con algunas empresas multinacionales para para construir paneles en el Sahara Occidental hay hay otros recursos como uranio por ejemplo como el gas natural petróleo también pero no no se están explotando por el tema de la guerra pero lo que se está explotando de forma frenética es el fosfato y la pesca y el fosfato también los cálculos sí Pedro Sánchez no creía de la respuesta no creía que iba a ser la respuesta de Argelia tal como fue porque Argelia tenía firmado con España un acuerdo de amistad y dentro de sus cláusulas también el respeto al derecho internacional sobre todo en el tema del Sahara Occidental respeto al derecho internacional el principio y apoyar una solución justa y duradera que permite al pueblo saharabi disfrutar de su derecho a la autodeterminación pero el gobierno español rompió ese acuerdo o más bien violó lo que se había acordado dentro del acuerdo de amistad entre los países inclinándose a una parte en contra del derecho internacional en contra de sus beneficios privilegios económicos con el otro país vecino que es Argelia y desde luego que tuvo sus consecuencias Argelia retiró su su embajador de España y suspendió este acuerdo de amistad con España eso sí sigue cumpliendo con con lo acordado en el tema del gas pero los demás acuerdos económicos fueron suspendidos y desde luego que la parte empresarial española lo están sufriendo y como salió hace poco en la prensa española que ganaron 800 mil 800 millones 800 millones con Marruecos pero perdieron más de 1300 millones con Argelia y eso tiene sus consecuencias tiene sus repercusiones en a nivel económico en España pero no solamente a nivel económico también político porque ahora respecto al Sahra está muy polarizado en España todos los partidos políticos independientemente del color político del partido independientemente de su ideología todos están en contra de la postura tomada por Pedro Sánchez está muy aislado dentro del congreso del senado muy condenado por la sociedad española y a nivel internacional también todo el mundo lo ve con vergüenza que su un arrodillamiento del gobierno español se ha arrodillado frente al chantaje de Marruecos a pesar que España es la metrópoli y al contrario debía jugar otro papel debía cumplir con su responsabilidad histórica debía por lo menos ser como Portugal lo que hizo Portugal con timor oriental que jugó un papel que hay que alabarlos por supuesto cumplió su responsabilidad apoyó al derecho de autoterminación en timor y España al contrario en vez de aportar su granito de arena para la llegada a una solución al contrario se está poniendo al lado del verdugo contra la víctima si muy bien muchas gracias demos la palabra a Pablo de la Vega coordinador de la asociación ecuatoriana de amistad con el pueblo sarahui cuáles son los ejes fundamentales y la trayectoria de las relaciones entre los dos pueblos desde el punto de vista de la sociedad civil y quiero invocar al embajador Horacio Sevilla Borja a quien apreciamos mucho como diplomático ecuatoriano él suele hablar de las tres dependientes en el ámbito de la comunidad internacional desarme desarrollo y descolonización y la sociedad civil ecuatoriana y específicamente el movimiento de amistad y solidaridad con el pueblo sarahui y específicamente el movimiento de derechos humanos en el Ecuador a nivel regional y a nivel global se identifica plenamente con las prioridades en torno a la descolonización como lo ha mencionado nuestro jefe de misión una enorme población existía luego de la creación de Naciones Unidas de 1945 que estaban bajo regímenes de países colonialistas 750 millones de personas vivían bajo régimen de opresión por colonias europeas fundamentalmente y ese proceso de liberación ha cobrado la vida de igualmente millones de personas sangre sudor y lágrimas la historia latinoamericana la historia ecuatoriana inclusive tiene ahora que estamos conmemorando los 200 años del bicentenario tiene historias de esas luchas entonces el movimiento ecuatoriano de solidaridad y el movimiento de derechos humanos hemos tomado como prioridad el tema de la descolonización y fundamentalmente el derecho a la libre determinación que es el paraguas teórico el paradigma el paraguas político que nos impulsa se ha mencionado acá también todo el tema en torno a la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados hace no más de tres años aquí en esta casa que ahora nos acoge el embajador Saharaui de ese entonces más el ministro para América Latina y el Caribe presentamos un informe de reporteros sin frontera titulado el Sahara Occidental un desierto para el periodismo que ponía en el tapete de la discusión a nivel regional e internacional la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados y como los grandes medios las corporaciones de la comunicación las empresas transnacionales de la comunicación ocultan lo que está ocurriendo en el Sahara Occidental esa es una perspectiva de análisis de la situación de los derechos humanos la otra se ha mencionado acá el tema de las minas es un tema que ya nos invoca al derecho internacional humanitario una muralla que está plagada de alrededor de 8 o 10 millones de minas y probablemente uno de los sitios más minados del mundo quizás parecido a la frontera de Corea del Sur Corea del Norte probablemente o tantos otros muros que existen ahí evoco a Galeano que él tiene algunas reflexiones en torno a los muros como la humanidad va creando estos muros y el muro que divide el Sahara Occidental de Norte a Sur quizás es el mejor ejemplo de esta ignominia y además plagado con minas antipersona y antitanque se estima que desde la construcción del muro hasta el momento al menos 2.500 personas han muerto o han quedado mutiladas como consecuencia de las minas y el otro tema que también se ha mencionado y que invoca las organizaciones sociales es el de expolio de los recursos naturales cuando vamos a España los que hemos tenido la oportunidad de ir a España y pedimos pulpo gallego estaremos plenamente convencidos que ese pulpo no viene de Galicia ese pulpo viene de las costas saharauis o quizás si estamos en Suiza en Ginebra atendiendo reuniones de Naciones Unidas y pedimos tomates cherry los tomates cherry que se venden en Suiza provienen de las granjas agrícolas en territorios ocupados bajo administración marroquina o la energía eléctrica de la cual se está surtiendo Marruecos proviene de las grandes construcciones eólicas construidas si cabe el término por Siemens o cuando vemos acá nuestras ciudades plagadas de McDonald's y vemos en el Ayun la capital ocupada del Sahara Occidental tiendas de McDonald's nos estamos remitiendo siempre a la poca importancia que las empresas transnacionales y las corporaciones dan a estos temas de conflicto y lo vemos en Palestina lo vemos en el Sahara Occidental entonces todos estos temas han generado toda una corriente que va cobrando cada vez más fuerza en torno a la sociedad civil y hablo de las organizaciones de derechos humanos hablo de los sindicatos los sindicatos ecuatorianos que tienen amistad con la Unión General de Trabajadores Saharauis hablo de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y otras organizaciones estudiantiles que tienen vínculos con la Unión de Estudiantes Saharauis estoy hablando de los hermanamientos que tiene varios municipios ecuatorianos con municipios saharauis el municipio de Macas el municipio de Otavalo el municipio de Cayambe el municipio de Esmeraldas hablo el vínculo de la academia nosotros como activistas y defensores de derechos humanos aupamos ese tipo de vínculos como el que tiene la Universidad Andina Simón Bolívar tiene un convenio firmado con la Embajada con la Universidad de Tifariti que es el proyecto universitario del pueblo saharaui la SPOCH la UNACH la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central Ciespa la Casa de la Cultura hay un tejido amplio que incluye desde la institucionalidad pública hasta los gobiernos locales hasta las organizaciones estudiantiles las organizaciones sindicales la Defensoría del Pueblo mantiene un convenio con la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos que es su par la Defensoría del Pueblo en territorio en los campamentos refugiados en el Sahara en fin entonces la prioridad que ha otorgado la sociedad civil y particularmente la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui es no solamente acompañar las gestiones diplomáticas sino tejer esos vínculos entre pueblos y quizás con un enemigo común más allá de las diferencias ideológicas con el régimen feudal marroquí como aquí se ha mencionado nuestro enemigo común es la desinformación nos enfrentamos al poder fáctico de los grandes medios de comunicación y de los intereses de marruecos que han comprado decenas de periodistas en América Latina para vendernos otra verdad y ocultar otra verdad es muy común ver como marruecos utiliza determinados temas para maquillar su verdadero régimen en algún momento marruecos auspició una de las conferencias de las partes sobre cambio climático en otro momento prestó su territorio financió y auspició una conferencia mundial sobre agua en Dagla una de las ciudades importantes en territorios ocupados más de una vez ha convocado lo que se llama la conferencia de Transmontana se organizan coloquios recitales internacionales de poesía no quiero mencionar el nombre algunos poetas algunas poetas ecuatorianas han sido engañadas y han terminado en Dagla leyendo sus poesías como lo han hecho varios asambleístas nuestros varios asambleístas nuestros han sido engañados y han terminado en Rabat y en el Ayun parlamentarios andinos todo el parlamento andino a excepción de varios parlamentarios ecuatorianos y el el bloque de parlamentarios bolivianos no fueron a territorios ocupados y marruecos financió a todo el pleno del parlamento andino a sesionar en territorios ocupados y toda esa campaña que intenta hacer la sociedad civil intenta acercarse y mostrar a estas fuerzas políticas a estos actores sociales la relevancia de abordar este tema desde la perspectiva de la descolonización y desde la perspectiva de los derechos humanos probablemente no va a tener mucho tiempo este fue el último pronunciamiento que acaba de hacer la sociedad civil a nivel regional e internacional señalando como el gran foro mundial de derechos humanos que se va a llevar a cabo en Argentina finalmente marruecos consiguió que se haga un pre foro en marruecos es que marruecos utiliza estos temas para maquillar su imagen internacional y exactamente el 17 y el 18 hoy y mañana en rabat se organiza un pre foro de derechos humanos es que no hay sentido este es un cinismo y como este comunicado internacional firmado por académicos organizaciones periodistas intelectuales aquí incluso hay asambleístas de Ecuador señala que hay profundas contradicciones éticas políticas y jurídicas de un pre foro en estas condiciones en el reino de marruecos y hacemos un llamado cordial amistoso a la república argentina a sus autoridades seguramente fueron engañadas la sociedad civil así lo piensa fíjese como es que argentina que tiene un tema de debate en el comité de descolonización con malvinas auspicia un foro o da luz verde para que una delegación argentina vaya a participar en el pre foro en marruecos es que ahí hay contradicciones entonces nosotros estamos convencidos que las máximas autoridades argentinas y las que organizan este pre foro fueron engañadas pero finalmente este es un ejemplo más de como marruecos finalmente utiliza los derechos humanos del cambio climático el derecho humano al agua y el saneamiento la poesía en fin la poesía la literatura para maquillar un régimen de opresión la migración y como lo ha dicho nuestro jefe de misión la migración abrir abrir puertas para que jóvenes marroquíes crucen las vallas en Ceuta y en Melilla y pues es algo atroz el comité de derechos de los niños se ha pronunciado y hay un pronunciamiento específico llamando la atención a marruecos por la utilización de los niños en un contexto de migratorio y un contexto complejo de carácter geopolítico muchísimas gracias por su testimonio y por la información que nos ha proporcionado efectivamente y esa es una de las misiones de la radio de la Universidad Andina la Voz Andina Internacional y en particular de mi programa este observatorio internacional es el de examinar justamente como ustedes señalan los casos los procesos los temas tabús o temas que no se manejan y que la gran prensa transnacional oculta entonces me alegro mucho bienvenidos para cualquier otra oportunidad que podamos conversar sobre el tema agradecemos los elementos de información elementos históricos elementos analíticos que nos han dado y esperamos que esta causa de la humanidad siga subsistiendo y que logre enfrentar todos estos problemas que ustedes han señalado y aunque el escenario es cada vez más complejo por las tensiones geopolíticas globales las crisis que enfrentamos y que parece apuntan a grabarse pero ha sido muy grato contar con su presencia muchas gracias estimados marco romero anfitrión del programa observatorio internacional les agradece su sintonía a este programa observatorio internacional una producción de voz andina internacional hasta pronto un saludo